Nuevas melodías van buscando el sol Tantas maravillas entrelazan hoy No hay mejor regalo para la ciudad Regresó la murga y su amor tan brutal Quiero escuchar el grito del carilla ¡Que nace el corazón! Ya, paia un poquitito, porque si no yo me voy, ¿eh? Si te vas, te irás solo una vez ¿Y por qué? Porque si te vas, yo también me voy Si me irás, yo también te doy Y amor, bailamos hasta las diez Un cuento de terror Mirando el cielo pasa el tiempo en un cuadrado Y en un círculo vicioso la desidia y el rencor Nadie está libre mientras haya una prisión Y es que son los monstruos Y ahí siempre estarán los otros Esos que no son los otros Lo que da terror Otra historia de emoción Con un cacho de parodia Los muchachos, la pasión Cautivando el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!